Como siempre, bienvenido a tu casa. Algunas sorpresas, pero otras pues ya muy cantadas. Yo, Eli, gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí. Pues sí, hoy definitivamente estamos viendo sorpresas primeras. Por ejemplo, Pensilvania, que se decía que es la joya de la corona, que es algo muy importante, y está casi al doble en favor de Kamala Harris. Claro, y quiero ser muy puntual en esto. Hay que ser muy prudentes hoy con la información. Creo que no podemos arriesgarnos a dar información que no sea perfectamente comprobable. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Bueno, a final de cuentas nos estamos topando que esta elección en Estados Unidos es histórica, no nada más por lo que está en juego, que de por sí ya es mucho y muy importante. Estamos hablando que aparte de la presidencia va a ser la renovación total del Congreso en lo que se refiere a la Cámara de Representantes y un tercio de lo que se refiere al Senado y 11 estados, hay que aclararlo, van a renovar también gobernadores. Y hay infinidad de propuestas, desde el uso de la marihuana, el aborto, hay infinidad de situaciones que se están votando en este momento. Pero sí, tenemos ya sorpresas. Hablábamos hace un momento de Pensilvania, pero también podemos ver cómo Ohio, ese estado de donde es originario el candidato a vicepresidente por los republicanos, Jace Bans, está siendo ahorita ya de color azul, está favoreciendo a los demócratas. Es temprano para hablar de resultados definitivos, pero sí ya podemos ver una tendencia que va marcando una superioridad, hasta el momento, hay que aclararlo, de Donald Trump, de 105 de los 270 votos que necesita contra 32 votos que tiene en este momento Kamala Harris. Oye, interesante, Carolina del Norte, pues también dando ahí ya notar, ponerle atención, Georgia, por supuesto, otro de los estados bisagra. Georgia, de manera concreta, se está favoreciendo, ahorita está yéndose al lado de Donald Trump, pero en el lado, por ejemplo, de Carolina del Norte, la sorpresa es que se está pintando de azul cuando todo el mundo decía ganando Carolina del Norte y ganando Pensilvania, es muy, muy fácil ya el camino o es mucho menos complicado llegar a la suma total de 270 votos. Algunos hacían cuentas, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, ¿no? Si Trump las gana, pues básicamente ya la tiene ahí resuelta. Pero Carolina del Norte, Ohio, también venías haciendo esas cuentas. O sea, no está tan clara la situación a esta hora, por eso es que muchos de los expertos advierten que probablemente el resultado final no se dé a conocer hasta después de la medianoche, incluso mañana. Ciertamente lo que tú dices, y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. En elecciones anteriores, por ejemplo, Carolina del Norte y Georgia, eran dos de los estados columpio, de estos suma state, que se tardaban más en dar resultados, y no por su gran población, sino que el conteo era muy lento. En esta ocasión, para esta elección, se compraron máquinas que hacen el conteo de votos muy rápido. Y tan es así que ya podemos ver cómo Carolina del Norte da ya una perspectiva. Georgia ya también da una perspectiva, no definitiva, pero ya una tendencia. Y sí, quien gane estos Pensilvania, Ohio y Carolina del Norte, podemos decir que casi seguro va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente 47, Yoli. Interesante porque algunos dicen si Trump pierde Pensilvania, la tiene bastante complicada. Es más o menos, ya sumando y restando, te dan esas cuentas. Mira, hoy el encuestador más importante que hay en los Estados Unidos, Selkie, dijo en un tuit que llegó a ser más de 80 mil combinaciones. Y la diferencia entre todas estas finalmente se daba solamente en 12 de estas 80 mil. Imagínate tú de qué estamos hablando de lo apretado, de lo cerrado que se ve. Sin embargo, yo insisto, la gran sorpresa podemos ver hoy cómo va a ser el resultado que se venga dando en Filadelfia. ¿Por qué? En Pensilvania. ¿Por qué? Porque este Estado arroja 19 votos. Y con que la diferencia entre los dos candidatos sea de tan solo un punto, se lleva esos 19 votos del colegio electoral? Porque recordemos, aquí no es una elección directa la que se vive en cada una de las casillas, en el voto anticipado y en el voto por correo que se hizo. Esta es una votación que se hace para elegir a los integrantes del colegio electoral y que ellos son los que deciden finalmente. Es interesante, en 2016 Trump ganó en Pensilvania, en 2020 lo hizo Biden. Por eso es la importancia de cómo va a cambiar el voto, pero mucho se habla del voto oculto de Donald Trump con medidas proteccionistas, evidentemente, en Pensilvania donde ha sido castigada la industria automotriz, el cinturón del óxido como se le conoce. Pero también se habla del voto oculto de Kamala Harris, del voto latino, del voto migrante, del voto de las mujeres. Votos escondidos al final. Nuevamente nos topamos con un escenario que tal vez desconocemos. Yoli, hay que ser muy claros. Las elecciones, todas las encuestas que hemos visto recientemente en los países donde ha habido elecciones nos hablan de que ya no son tan certeras estas elecciones, estas proyecciones que se hacen. Porque vemos al final de cuentas como fue en el caso de México que la diferencia fue muy muy grande y los encuestadores la daban mucho más pequeña. En el caso de Estados Unidos no sabemos realmente cuál va a ser la ruta que tomen el voto de las mujeres. Se presume, se aventura que va a ser en favor de Kamala Harris. Y también se especula que la gente de dinero va a apoyar finalmente a Donald Trump. Interesante. Otro de los escenarios que debemos de revisar, Lalo, evidentemente es el tema de la Suprema Corte en México, que por eso es el Supermartes en México. Pero si juntamos los dos temas, todo nos hace pensar en cómo está el peso frente al dólar. ¿Cuál es el escenario de este miércoles? ¿Cómo va a arrancar la moneda mexicana? Porque evidentemente los resultados de la elección en Estados Unidos impactan a nivel global. Dos visiones de la política de la potencia mundial que es Estados Unidos frente al mundo y evidentemente también nos va a pegar en México, Lalo. La incertidumbre es el denominador que hay en esta semana, sin duda. La volatilidad del tipo de cambio, peso dólar, dólar-peso, es también lo que va a campear durante estos días. Tan es así que hoy lo vimos, por ejemplo, cómo el peso, el tipo de cambio, era por arriba de los 20, llegó a ubicarse hoy en 20.34 y ha ido bajando, se ha ido recuperando el valor del peso, pero no podemos adelantar absolutamente nada porque la volatilidad es lo que va a estar hoy campeando, sobre todo si hoy en la noche, como todo se presume, como todo se estima, no se logra finalmente que alguno de los dos candidatos llegue a los 270 votos. Eduardo Campos, la opinión experta del conocimiento de la trayectoria, sobre todo en estos temas que son bastante complejos de explicar y de evidentemente entender. Muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto estar contigo y con el auditorio de Meganoticias. Bueno, y ya lo decíamos.